Este martes fue presentado ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que declara a Corson Island e Islas Adyacentes como área protegida de paisaje terrestre y marino protegido. En consideración que es de importancia promover la protección ambiental y restauración de los 26 humedales de Great Carn Island y Little Carn Island en proporción al agua de consumo humano a sus habitantes. Las islas se caracterizan por poseer una rica biodiversidad y un gran potencial para el desarrollo turístico. Para el diputado Brooklyn Rivera de la Costa Caribe afirma que es una buena iniciativa que pretende proteger el área terrestre y marítima. La preocupación es que en esa zona de Corson Island y Little Carn Island ha habido una intensidad de la actividad pesquera y ha vivido la gente, la población de esa actividad. Ahora se ha menguado, se ha decrecido la actividad, tanto así hacen faenas, esfuerzo sostenido y no logran, no logran realmente lo suficiente como para supragar su gasto, mucho menos cubrir sus necesidades. Entonces hay una situación que está afectada. Claro, el gobierno como alternativa promueve el turismo, pero eso no tanto involucra a la población. Solo, bueno, ciertas áreas de población que está dedicada, pues, el personal que labora en los hoteles y facilita transporte, pero la otra gran población no tiene medios de vida. Habría que hacer un esfuerzo mucho más amplio para ver cómo facilitar la subsistencia de las comunidades. Por otro lado, también ha habido declaración de áreas protegidas en otras partes de la costa. En el norte, por ejemplo, están los callos místicos, pero en la práctica no hacen nada para proteger. Dicha iniciativa fue remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su consulta y dictamen. Noticias 12, Darlene Tellez.